COCA PUR TUR y quiere empezar a grabar se llama INSANE ENTRE LOS ¿Dónde está? Estamos en el NICE ¿Dónde está? ¡Ajá esperanza que va a estar! ¡Pues esta vez que nos vemos bien aunque no nos viste a la iglesia! ¡Pues esta vez vamos! Un aplauso para mi colega que te dio ese ángel Un aplauso para ti Un aplauso para mi colega hermano desde León ex Corpus Force el verdadero vocal lo ademas de Champagne con este chancho que nos vamos a poner con el macho lo ademas de Champagne lo ademas de Champagne nos vamos a dar con esta roda y vamos a invitar este roda ¡Vámonos! INSANE ORDINIZER ¡DALO CUERPO! ¡DALO MIERDA! OUTA UREN EL TOCHES ONES OUTA NUEVE 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo un poco! ¡No me contigo, estos ganadores tienen... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!